hola amigas y amigos bienvenidos sean a este canal el día de hoy vamos a realizar esta hermosa pulsera espero que les guste tanto como a mí que la realicen y me compartan sus trabajos a través de mis redes sociales al igual que pueden compartir conmigo las fotos de los trabajos que les gustaría para un próximo vídeo el día de hoy les quiero compartir este arete realizado por miriam casas ella fue tan amable de compartir esta foto conmigo y es un trabajo que le costó un poquito pero de igual forma le quedó hermosísimo y valió completamente la pena esas horas minutos invertidos ya que puedes lucir el hermoso arete que realizaste con mucho orgullo y qué mejor que un accesorio realizado con tus propias manos déjenme en los comentarios qué les pareció esta pulsera y antes de que se me olvide les estaré dejando en la partecita de acá arriba el enlace directo para que puedan ir y realizar su hermoso par de aretes en forma de nochebuena ya que para esta temporada son más que perfectos y también les tengo una sorpresita porque pienso realizar para el próximo vídeo una medalla en forma de nochebuena déjenme en los comentarios si de verdad les gustaría para hacer un juego con el par de aretes y la medalla si no les gustaría y les gustaría otra cosa también me lo pueden dejar en los comentarios ya que eso me ayuda demasiado a que youtube nos siga recomendando y así nuestra comunidad siga creciendo es todo por ahorita ahora sí comencemos los materiales que vamos a utilizar son chakiras número 11 0 en tono verde turquesa claro su código es 63 0 30 chakira color naranja mandarina opaco su código es 93 140 chakiras color rojo opaco su código es 93 190 blanco gis opaco su código es 03 0 50 y chakiras color negro opaco su código es 23 9 80 también vamos a estar utilizando hilo omega número 30 yo estoy utilizando este color azul agujas finas del número 15 en especial me encanta esta marca para trabajar con este tipo de hilo ya que el ojito de la aguja es más grandecito y pasa perfecto por este hilo y unas tijeras recuerden que todos los materiales los pueden conseguir con rebeca marín material para bisutería les estaré dejando en la descripción del vídeo todos sus enlaces directo a sus redes sociales y también directo a la tienda en whatsapp por si quieren arreglar su pedido vamos a tomar una chakira de un color que no estemos utilizando vamos a pasar casi al final de nuestro hilo y vamos a pasar nuestra aguja de abajo hacia arriba por la misma chakira esta chakira se tiene que poder deslizar por nuestro hilo para poder retirar al final del trabajo ahora vamos a tomar una chakira color turquesa una color negro una color naranja mandarina color negro tres color turquesa una color negro blanco negro tres color turquesa una color negro una color naranja una color negro y cuatro color turquesa pasamos y ahora vamos a pasar nuestra aguja por esta color turquesa calamos nuestro hilo y ahora vamos a tomar una color negro y dos color blanco y pasamos por esta color blanco tomamos dos color blanco y una color negro y pasamos por esta chaquira color turquesa ahora vamos a tomar tres color turquesa y pasamos por esta color turquesa que está justo en el inicio pasamos aquí podemos jalar ambos hilos para que quede firme nuestro trabajo de esta forma y ahora vamos a tomar cinco color turquesa y pasamos por esta color turquesa tomamos una color negro y dos color blanco y pasamos por esta color blanco tomamos una color negro una color rojo y una color negro y pasamos por esta color blanco tomamos dos color blanco y una color negro y pasamos por esta color turquesa ahora tomamos dos color turquesa una color negro y dos color blanco y pasamos por esta color blanco y pasamos por esta color turquesa 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 y pasamos por esta color azul tomamos cuatro color turquesa y una color negro pasamos por esta color blanco tomamos dos color blanco y una color negro y pasamos por esta color rojo tomamos tres color rojo y pasamos por esta color rojo tomamos una color negro y dos color blanco pasamos por esta color blanco tomamos una color negro, tres color turquesa y una color negro pasamos por esta color blanco tomamos dos color blanco y una color negro pasamos por esta color rojo tomamos una color negro y dos color blanco y pasamos por esta color blanco tomamos una color negro y dos color turquesa y pasamos por esta color turquesa ahora vamos a tomar cinco chaquiras color turquesa y pasamos por esta color turquesa tomamos dos color turquesa y una color negro y pasamos por esta color blanco tomamos tres color blanco pasamos por esta color blanco y 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 pasamos por esta color turquesa tomamos dos color turquesa y una color negro pasamos por esta color blanco tomamos una color negro y dos color turquesa y pasamos por esta color turquesa ahora tomamos una color negro, una color naranja y una color negro y pasamos por esta color turquesa tomamos cuatro color turquesa y una color negro y pasamos por esta color naranja tomamos una color negro y dos color turquesa y pasamos por esta color turquesa ahora tomamos una color negro, una color blanco y una color negro y pasamos por esta color turquesa tomamos dos color turquesa y una color negro pasamos por esta color naranja ahora tomamos una color negro y cuatro color turquesa y pasamos por esta color turquesa tomamos una color negro y dos color blanco pasamos por esta color blanco tomamos dos color blanco y una color negro pasamos por esta color turquesa tomamos tres color turquesa pasamos por esta color turquesa tomamos cinco color turquesa y pasamos por esta color turquesa tomamos una color negro y dos color blanco y pasamos por esta color blanco tomamos una color negro, una color rojo y una color negro y pasamos por esta color blanco y pasamos por esta color blanco tomamos dos color blanco, una color negro y pasamos por esta color turquesa tomamos dos color turquesa una color negro y dos color blanco y pasamos por esta color blanco tomamos una color negro y dos color rojo y pasamos por esta color rojo tomamos dos color rojo y una color negro y pasamos por esta color blanco tomamos dos color blanco y una color negro y pasamos por esta color turquesa ahora vamos a tomar cuatro color turquesa y una color negro y pasamos por esta color blanco tomamos dos color blanco y una color negro pasamos por esta color rojo tomamos tres color rojo pasamos por esta color rojo tomamos una color negro y dos color blanco pasamos por esta color blanco tomamos una color negro tres color turquesa y una color negro y pasamos por esta color blanco tomamos dos color blanco y una color negro y pasamos por esta color rojo tomamos una color negro y dos color blanco y ahora vamos a tomar una color negro y dos color turquesa y pasamos por esta color turquesa tomamos cinco chaquiras color turquesa pasamos por esta color turquesa tomamos dos color turquesa y una color negro pasamos por esta color blanco tomamos tres color blanco pasamos por esta color blanco tomamos una color negro y dos color turquesa y pasamos por esta color turquesa y pasamos por esta color turquesa tomamos dos color turquesa una color negro, una color naranja y una color negro pasamos por esta color turquesa turquesa, tomamos 2 color turquesa y 1 color negro y pasamos por esta color blanco, tomamos 1 color negro y 2 color turquesa y pasamos por esta color turquesa, tomamos 1 color negro, 1 color naranja y 1 color negro y pasamos por esta color turquesa, ahora vamos a tomar 5 color turquesa, son 4 color turquesa y 1 color negro y pasamos por esta color naranja, tomamos 1 color negro y 2 color turquesa y pasamos por esta color turquesa, tomamos 1 color negro, 1 color blanco y 1 color negro y pasamos por esta color turquesa, tomamos 2 color turquesa y 1 color negro y pasamos por esta color naranja, tomamos 1 color negro y 4 color turquesa y pasamos por esta color turquesa, ahora vamos a tomar 1 color negro y 2 color blanco y pasamos por esta color turquesa y pasamos por esta color turquesa, tomamos 3 color turquesa y pasamos por esta color turquesa, a partir de aquí van a continuar solas y solos hasta obtener el largo deseado, como pueden ver justo esta parte, es esta parte donde comenzamos y después de esto van 5 color turquesa y si no se logran guiar de esta parte que es el inicio del video se pueden dar una idea de justo esta parte que también son 2 color blanco, 1 color negro y pasamos por esta color turquesa, después es 1, 2, 3 color turquesa y pasamos por esta Shakira al igual que aquí así que aquí serían 5 color turquesa y pasaríamos por esta color turquesa de aquí van a continuar y de este lado yo ya tengo mi trabajo terminado es cuestión de colocar los broches, tengo un vídeo en el que enseño a colocar broches, se los estaré dejando en la partecita de acá arriba por si desean realizar el broche de Shakira o simplemente colocar un broche de imán, broche en té o cualquier tipo de broche que ustedes gusten muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este vídeo, espero les guste, lo compartan con sus amigos me regalen un comentario en la partecita de acá abajo, se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que cada que subo un nuevo vídeo les esté apareciendo y así no te pierdas de ningún vídeo ya que muchas veces youtube no envía las notificaciones, también tú te puedes dar una vueltecita por el canal ya que subimos de 2 a 3 vídeos a la semana con distintos tipos de accesorios así que no te vas a aburrir viendo más o menos lo mismo cada día, cada semana recuerda que me puedes regalar una manita arriba, nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!